Este 2023 me propuse estar a dieta, pero si no, no voy a dejar de probar el chile en nogada. Es por ello que el Chef Julio nos va a preparar dos opciones saludables. Hola Leslie, bienvenida al restaurante Antigua China Poblana. Bienvenida a probar nuestro nuevo chile en nogada, vegano y vegetariano. Acompáñenos a prepararlo. Con las frutas de la receta original y algunos ingredientes modificados, es como nació la receta saludable del chile en nogada, que tiene menos calorías, más vegetales, sin alimentos de origen animal y en su preparación no usan aceite. En sus dos presentaciones para veganos y vegetarianos, deleitarás el sabor tradicional sin perder la figura o fallar a tus ideales alimenticios. Lo único que agregamos fueron vegetales, como el champiñón, como la papa, como la calabaza, que es lo que le daría un plus diferente. La en nogada, la en nogada tiene los mismos ingredientes, optamos menos por la leche entera, que es de vaca, y lo que es queso, únicamente está conformada con nuez de castilla, lo que es almendra y leche de almendra. Un poquito de lo que nosotros le ponemos brandy, lo que es azúcar, para que le dé ese sabor y el característico de la misma en nogada. Además, tienes la opción de elegir los ingredientes como el tipo de leche, complementos y lo más importante, optar o no por el capeado de tu chile en nogada. Hay diferentes tipos de vegetariano, hay unos que sí comen producto animal y unos que no. Entonces, lo que podemos, aquí lo que ofrecemos dentro del restaurante es que si lo quieres capeado o sin capear, que es la única, la diferencia más que en el vegano, el vegano es totalmente sin capear. Ellos por los productos que no comen producto animal. El precio del vegano es de 300 y el vegetariano tiene un costo de 285 pesos. Pero, ¿qué te parece si lo probamos juntos? Bueno, nuestro chile vegano contiene lo que es manzana, pera, plátano, viene acondimentado con lo que es almendras, nueces y canelas, y la en nogada está hecha a base de leche de almendra con nuez de castilla. Bueno, Leslie, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Te gustó o no? Sorpresivamente sabe a un chile en nogada tradicional. Es una opción mucho más saludable y le doy un 10. Muchas gracias. Ambos son una opción para todos los poblanos y turistas, ya que se sorprenderán de su sabor, textura, color y sazón. En un comenzal a preguntar si manejábamos el chile en nogada vegetariano, en ese momento pues surgió la idea, dijimos que sí, se creó, se empezó a implementar y hasta la fecha hemos tenido una gran influencia con este tipo de chile que tenemos ahorita. Este año de su implementación, estima vender hasta 500 piezas y los puedes visitar en el Centro Histórico de Puebla, en el portal de Lado Sur. En la Cámara Delfino Nolasco, para Telediario Puebla, Leslie Mora.